Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente y es que hoy no tocaba este vídeo, pero el 30 de noviembre está ya ahí a la vuelta de la esquina, hoy es 24 y quería que aprovechaseis estos días si es que estáis pensando en comprar alguna de estas cositas que os voy a estar enseñando y que en el Black Friday os hagan un descuentazo porque me acaba de escribir la chica y me ha dicho que solo dura la oferta hasta el 30 de noviembre y las ofertas son bastante buenas, así que nada, sin manilación te voy a enseñar productos y cosas de alta cosmética y regalitos pues pensando ya en las navidades o que te lo hagas tú a ti misma o para el Black Friday o como lo que queráis pero que estos días la oferta acaba ya mismo y no podía dejar de hacer este vídeo por si te quieres autorregalar o regalarle a alguien estos aparatos que son buenísimos, que yo ya llevo meses utilizándolos y que la marca ya la conozco súper súper bien pues no quería dejar de informaros y de traeros este vídeo aunque sea cortito así que nada, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes que nada quiero dejar clara una cosa y es que muchas estáis a favor que el Black Friday, que el 11 de los 11, que los descuentos otras que es mucho consumismo yo no me voy a meter aquí en debate simplemente os quiero informar de estos aparatitos que están genial, que funcionan súper bien porque ya en varios vídeos, en varias ocasiones he hablado de ellos o he hecho demostraciones y son muy, muy buenos son aparatos, aparatología de alta cosmética y os estoy hablando de la marca de Current Body sí, esta marca de aquí ahí lo podéis ver, que hay diferentes aparatos y bueno, os quiero informar porque la chica que es adorable la chica de la marca me ha dicho Elena, te voy a dar unos descuentos exclusivos para ti y para tus seguidoras válidos desde el 16, 21 de noviembre hasta el 30 y este vídeo lo quería hacer ya rapidito porque si estáis pensando en autorregalaros una máquina de estas de cuidado si tenéis alguna estética si estáis pensando en comprar alguno de estos aparatos que los puedes utilizar tú misma en tu casa y mejorar el aspecto de la cara, mil por mil porque están científicamente probados que hacen efecto, tienen premios de las mejores revistas más prestigiosas le han dado premios a estas máquinas porque son realmente buenas no son súper, súper económicas pero yo te voy a traer aquí pues en cada artículo que te enseñe un código de descuento específico que alguno es del 20% otro del 15% otro del 10% dependiendo del producto que te enseñe pues tiene esos descuentos pero de verdad si hacéis esta inversión tanto para vosotras como para hacer un buen regalo merece muchísimo la pena lo que os enseño es estos aparatitos de aquí el Scurrent Body Skin este es el Leg Lip Perfector quise probar esta máquina porque la voy a abrir el primer aparatito que os enseño ya os he enseñado para las patas de gallo como una mamesa pero en esta ocasión vi esto como novedad y le dije, ay yo quiero probarlo es un Leg Lip Perfector se llama y es para las arrugas de ¿cómo se llama? el código de barras ¿no? y la arruga alrededor de la boca y esta máquina todo funciona con con Lulet bueno trae su su cable de cargador trae su bolsita para guardarlo y ya os digo que esta marca a mi me tiene encantada porque es alta comética viene esto así para que lo guardes y lo pongas así en su aparatito pero en esta ocasión tú muerdes este digamos esta silicona y todo lo de alrededor se enciende una luz LED que es la que te hace el efecto y te trata las arrugas bueno chicas este es el primer dispositivo LED anti-edad para los labios y pues eso es innovador para conseguir unos labios más jóvenes líneas de expresión código de barra etcétera suaviza las líneas de expresión las líneas de marioneta las líneas de la sonrisa y trata la delgadez de los labios es eficaz con y sin inyectables labiales trae 56 LED de penetración profunda en 4 longitudes de onda utilízalo durante 3 minutos al día y pues eso conseguirá resultados completos en 8 semanas sin dolor sin calor fabricado con silicona segura para el cuerpo tiene 2 años de garantía y es exclusivo de Current Body y una vez ahí podéis ver el LED una vez que habéis terminado el tratamiento lo apagáis lo ponéis en su base de carga que sería esta y lo cerráis para que esté todo mucho más higiénico ¿vale? es una maravilla para hidratar los labios para tratar la arruga las líneas de expresión el código de barra una pasada también me han mandado me han hecho llegar desde la marca el serum de ácido hialurónico que siempre 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 estos tratamientos o sea estas maquinitas siempre con su tratamiento para que te haga el efecto más para que todo quede mejor luego me han echado este pad de 3 rasuradores de rostro que muchas veces los tratamientos pues eso el dermaplaning todo este tema a las que entendáis un poquito más de estética pues sabréis de lo que os hablo me han hecho también una mascarilla de hidrogel mascarilla de hidrogel de estas de que te las pones estoy deseando de utilizarla porque esto tiene un montón de beneficios y vamos evitar el contacto directo con los ojos si te produce irritación aclarar con agua limpia y tibia e interrumpir su uso son mascarillas de pues eso facial de hidrogel que te hacen una nutrición intensiva estoy muy encantada luego pues me ha mandado el Eyer Brown precisión yo ya os digo que tengo varias máquinas de ellos y las tengo desde hace ya mas de un año bueno mirad esto que me han mandado de aquí es este como bolígrafo o aparatito que os lo voy a enseñar ahora mismo es para hacerte el bigote que muchas ya conoceréis esto como funciona pues funciona bueno aparte que te trae el cepillito para limpiar los pelitos limpiar lo que es la maquina funciona con una pila de triple A de estas pequeñitas y lo vamos a estar utilizando pero ahora mismo y bueno voy a cogerme yo un espejito y me voy a depilar aquí delante vuestra yo siempre me depilo con cera pero si es verdad que te irrita la piel alguna que otra vez me he quemado en fin esto dicen que es maravilla pura lo vamos a probar así pero en directo que por cierto me tenía ya que depilar bueno trae una lucecita y ahí está escuchando el sonido no hace daño ninguno ¿sabéis a qué me recuerda el sonido? a las máquinas estas que te quitan pelotillas de los jersey de los jersey bueno te depilas genial te depilas genial esto me va a venir hasta incluso los pelitos estos que siempre tiene ahí un pelillo o dos antes de depilarte las cejas pues sí que también sirve para esto mira tú que bien para darte un repasillo así rápido que todavía no te toque hacerte las las cejas bueno esto es una maravilla ya os lo digo no hace nada de daño no pega tirones no hace nada no notas nada y tarda medio segundo en depilarte vamos que me estoy depilando en directo ni se te pone rojo ni se te irrita nada de nada esto lo pedí ahora que estoy cayendo en cuenta lo pedí porque dije voy a dejar de hacerme los tironazos que me hacía con la cera y esto junto con esto a ver si me mejora la zona de aquí ya os lo contaré ya os lo contaré porque tiene muy buena pinta pero lo pedí así como en conjunto para eso mismo una pasada estaré poniendo por pantalla los descuentos que tiene cada aparato de los que os estoy enseñando bueno me han mandado también el ingredientes mirad es una arcilla ahí la podéis ver una mascarilla de arcilla que se llama clarifying light mask ahí lo podéis ver y bueno ingredientes que no contacto con los ojos que no te irrite los ingredientes genial es vegano todo esto es vegano me encanta y me han mandado también os lo enseño por aquí el tónico y el limpiador el tónico trae 240 dice es vegano natural con extracto de aloe vera y cucumber que no se lo que es la verdad cucumber y este limpiador también vegano limpia con extracto de bark y niacinamidos sin que no te que no te de contacto con los ojos un limpiador facial y el tónico calmante después de hacerte pues las cositas y utilizar las máquinas esto viene genial y la última cajita que os enseño que la tengo aquí la vamos a abrir juntas y ahora mismo ahora mismo así a vos de pronto no me acuerdo que fue lo que pedí también hay cosas que no las he pedido y me las han mandado pero os lo voy a enseñar ahora mismo y es la máscara facial anti arruga que ahí la podéis ver con luz led también con su cable para enchufar que está así bueno la máscara de escurren body está clínicamente probada para la reducción de arruga en un 35% en tan solo cuatro semanas el 95% de los usuarios dice que mejoró su tono de piel textura y firmeza combina terapia de luz roja antiedad y luz infrarroja cercana y está aprobada en 2019 por la FDA como un dispositivo de belleza para uso en casa seguro y eficaz la máscara led está aprobada para el tratamiento de arruga en todo el mundo está hecha de silicona flexible patentada que asegura que la luz penetra en todas las áreas de la cara pues todo lo enchufas las cositas y esto tú te lo pones tal que así creo que alguna vez ya os lo he enseñado pero esto la verdad es que te hace un efecto increíble increíble tiene más aparatología yo os animo a que os metáis en la página porque tienen cosas buenísimas esto está avalado por un montón de estudios que tiene unos beneficios increíbles que de verdad funcionan que es alta cosmética es aparatología de alta gama y que se nota que si tú esto te lo vas haciendo se nota es como invertir un poco pues como la que va a hacerse una limpieza hacerse un tratamiento a un centro estético que vale pues lo que vale pues invertirlo en podértelo hacer tú en tu casa desde tu casa desde la comodidad de tu casa y si tienes constancia pues notas muchísimo los resultados ya os digo os voy a dejar el link directo al aparatito este que es justo para quitar las arrugas de la zona de la boca el depilador el aparato depilador que es este de aquí que es una pasada lo he probado aquí con vosotras y es una pasada y bueno que sepáis que tienen limpiadores que tienen tónicos que tienen serum este es de ácido y alurónico por ejemplo y que pues eso yo siempre recomiendo que estos aparatos antes de ponértelos pues que te ponga un gel conductor para que la luz penetre en la piel y te haga mucho más efecto una pasada esto es ya os digo aparatología de alta de alta cosmética y que no es tan tan económica pero ahora por el Black Friday me han dado unos códigos de descuento que solo van a estar disponibles hasta el 30 de noviembre que he querido hacer este vídeo que tengo a mi niña mala la tengo por aquí en la pantalla está muy malita pero se está echando la siente y digo les voy a grabar este vídeo porque no quería en otro en otro vídeo más adelante os enseñaré más cómo lo utilizo lo que pues eso cómo noto yo la piel cómo me ha mejorado porque yo llevo utilizando de este tipo de aparatología de esta marca ya varios meses me los mandaron hace ya más de un año pero ahora me han querido volver a mandar otros productos y que os lo vuelva a recordar los aparatos son una maravilla y nada pues que voy a dejar el link a todo lo que os he enseñado en la cajita de información los códigos de descuento que para cada cosa hay un código en concreto un porcentaje de descuento del 10 del 20 del 15 del 5 y que os veáis todo bien especificado en la cajita de información que esta marca Currend Body es una pasada y que nada pues que si os queréis hacer o hacer un regalo o haceros autorregalar a regalarlo a vosotras mismas con un poco de descuento que no sea tanto para el bolsillo pues que esta es vuestra ocasión que solo va a durar hasta el 30 y que esto me lo activan a lo mejor ya hasta dentro de un año no me vuelven a contactar ni a darme ningún código de descuento de esta marca así que nada que la que os haga falta o que queráis hacer un buen regalo que esta es vuestra oportunidad y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que feliz jueves a todas que espero que pues eso que por lo menos hemos hablado un poquillo vosotras conmigo y yo a vosotras que esta semana está siendo un poquillo dura para mí pero bueno ya vendrán días mejores ya vendrán días días mejores y que un besazo enorme que si no estás escrito te invito a colaborar por aquí porque os tengo ya un haul de chain editado que os lo subiré mañana o pasado y no sé si entre el fin de semana os subiré en la decoración del salón de navidad que un beso enorme que os quiero muchísimo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao chao